Ramos a Mejía, Avenida Rivadavia, frente al McDonald's Y acá nos encontramos que en la vereda, o pseudo vereda, no sé quién se cagá Nos encontramos hierro retorcido y me encuentro que no podemos caminar, tenemos que irnos a la calle ¿Por qué? Porque a Fernando Espinoza se le ocurre poner un cartel de publicidad sin habilitación Sin ninguna regulación, sin ningún control comunal ¿Quién controló esto? ¿Quién lo habilitó? ¿Por dónde pasan los vecinos? Aquí nos interesa a nosotros que usted venda humo diciendo que pone cámara cuando no hay cámara Miren lo que es allá adelante, un pozo abierto donde los vecinos tienen que ir para la parada de colectivo Eso sí, tiene todas las normas de seguridad Ahí dice zanja abierta Y miren lo que es esto Esto es Matanza Avanza con Fernando Espinoza Eso sí, publicidad por todos lados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video